Bueno, compañeros, no digo nada nuevo diciendo que venimos de una importante derrota, pero creo que tenemos que saber apreciarla cuantitativamente, cualitativamente, es decir, es mucho mayor que el 2% de diferencia que hubo entre nosotros y la derecha, es mucho mayor porque una gran parte de los 49% de los votos que tuvo la derecha, aparte de esos dos, debieron haber sido votos nuestros. Es mucho mayor porque una gran parte de esos votos los perdimos innecesariamente porque la derecha formó y en los días posteriores a las elecciones, con las declaraciones de ayer de los candidatos, del que fue nuestro candidato, etcétera, etcétera, la derecha cada vez más está sumando una idea que es nuestra y es una especie de frente nacional. Nosotros, que venimos del peronismo, que venimos de las izquierdas marxistas, que venimos de las izquierdas nacionales, que venimos de las izquierdas, no necesariamente de la ortodoxia trotskista, el frente nacional estaba en nuestro ADN. Y sin embargo hoy vemos que se está formando una cantidad de gente, que se está formando un bloque que nosotros debíamos, tenemos que recuperar. Y yo creo que lo principal ahora es pasar a trabajar políticamente para recuperar ese bloque y poder dirigirlo. Y para eso quiero centrarme en carta abierta. Creo que carta abierta nos tenemos que definir claramente y sin mayores vueltas, como parte del kirchnerismo. Y entonces como parte del kirchnerismo tenemos que decir muy claramente que nuestra conductora política es Cristina Fernández de Kirchner, sin ninguna duda. Y que nuestra conductora política, con la que podemos eventualmente no estar de acuerdo en algún punto, lo que no quiere decir que nosotros neguemos su conducción política. Cristina es la conductora de nuestro movimiento kirchnerista. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea hoy? Yo creo que nuestra tarea es poner blanco sobre negro y poner con toda claridad lo que no estuvo claro para la gente que debiendo habernos votado, porque eran parte de los sectores populares, porque eran parte de la clase media, porque eran parte de los profesionales, de los estudiantes, etc. Poner blanco sobre negro estos dos proyectos contrapuestos. El proyecto nacional y popular y el proyecto de la derecha, y le guste o no le guste al señor Pinedo, hay que tener claro que hoy está gobernando la derecha, que no es algo que puede ser que tal vez que cambiemos, no. La derecha como nunca, una expresión de la derecha en este país, logró un voto masivo, un voto popular. Y entonces tenemos que pasar a trabajar poniendo blanco sobre negro lo que es la derecha. Nuestro trabajo no es anunciar las barbaridades que va a ser la derecha, que las hará antes o las hará después. No somos los casandras del Frente Nacional y Popular. Lo que somos nosotros es los encargados de trabajar sobre los sectores populares, sobre los intelectuales, sobre los profesionales, en los diversos campos. ¿Cuál es la diferencia entre la derecha y nosotros en economía? ¿Cuál es la diferencia entre la derecha y nosotros en políticas sociales? ¿Cuál es la diferencia entre la derecha y nosotros en políticas de ciencia y tecnología? ¿Por qué? Ya que llegamos a un punto que me toca más de cerca. Alquilando al que fuera ministro de Cristina, ¿por qué alquilando al que fuera ministro de Cristina no van a lograr reproducir las políticas de Cristina? Porque para eso hay que tener un proyecto nacional basado en el desarrollo local de tecnología, en un desarrollo inclusivo. Y el proyecto de la derecha claramente es el proyecto de la importación de tecnología, es el proyecto de los grandes monopolios. Entonces, yo creo que el trabajo de carta abierta es poner esto en blanco sobre negro. ¿Quién? Yo creo que es fundamental que esta asamblea continúe trabajando, que esta asamblea sea cada vez más rica en sus intervenciones. Y creo fundamental, y tomo lo que decía en la última asamblea David, creo fundamental que aquellas comisiones, como por ejemplo la nuestra de ciencia y tecnología, como la de economía, como la de salud, como la de filosofía, como todas las comisiones que puedan estar trabajando, profundicen el trabajo, produzcan documentos, y cuando uno dice producir documentos, cuando uno dice producir documentos, ¿documentos dirigidos a quién? Yo creo que ahí tenemos que volver a dar un debate que dimos en su momento. Nosotros tenemos que hablarles, ya que somos en general los que estamos acá provenientes de sectores universitarios, de sectores vinculados con la intelectualidad, de intelectuales, tenemos que hablarles a nuestros colegas, tenemos que hablarles a nuestros colegas, ya sean estos sociólogos, ya sean estos médicos, ya sean estos ingenieros. Yo creo que tenemos que establecer un diálogo con los sectores profesionales, intelectuales, estudiantes argentinos, de forma tal de poder llevar a mayor claridad sobre lo que son estos dos proyectos contrapuestos. Gracias compañeros.